Y volvemos a hablar ahora de uno de los temas que indudablemente pregonan hoy en día en la agenda internacional y tiene que ver con la situación migratoria de aquellos que están atravesando la selva del Darién en el Panamá para llegar hacia los Estados Unidos. Diez centroamericanos creen que Estados Unidos, estamos hablando de una encuesta que se llevó a cabo, donde dos de cada diez creen que Estados Unidos tiene abierta su frontera sur y la mayoría de los migrantes pueden solicitar asilo al llegar a esa frontera. En la encuesta que llevó a cabo la organización America's Voice, la primera en su tipo, se preguntó a 600 centroamericanos de 16 a 39 años que residen en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua sobre la situación en la frontera sur de los Estados Unidos y sus fuentes de información. Aunque los investigadores encontraron que la mayoría de los encuestados, estamos hablando de un 79%, dijeron haber informado sobre lo que pasa en la frontera, el 18 cree que la información errónea de que Estados Unidos tiene políticas que permiten que la frontera esté abierta y la mayoría de los migrantes puedan solicitar asilos si hacen el viaje a la frontera, da cuenta de aquellos que aún así deciden ir, que son víctimas de mentiras e incluso de la propia ignorancia que los llevan a acceder a situaciones realmente delicadas y peligrosas para ellos y su familia, como estamos viendo en imágenes.